Andando medio paseando Una tarde me encontré A una niña caminando Y de ella me enamoré Ay, qué cuerpo tan bonito Qué hermosura, qué esplendor Parecía un capullito Ya pa' reventar en flor Yo te amo, vida mía Pero no, no puede ser Eres niña todavía Aunque ya sepas querer Quise tratarle de amores Pero me faltó el valor He cortado muchas flores Y ella todavía no es flor Ella me dijo llorando Córtame ya por favor Que soy capullo floreando Y quisiera ser tu amor Yo te amo, vida mía Pero no, no puede ser Eres niña todavía Aunque ya sepas querer Que necesito shouting Yo te amo, vida mía Yo te amo, vida mía Yo te amo Yo te amo Gracias.